Hola, soy Yaline Sintrón de Mujer Pa' Ti, inspirándote a alcanzar lo mejor de ti. Y quiero aprovechar este momento para darte la más cordial bienvenida. Aquí en tu web, en Mujer Pa' Ti, vas a encontrar todos esos temas de mucho interés, no solamente para ti, sino para todas tus amigas. Temas que te van a inspirar, que van a provocar en ti esa protagonista que tú tienes, que tú eres. Por eso te invito a que siempre estés pegaditas a nosotras y que riegues la voz. Sí, compártelo con tus amigas para que se unan al grupo de protagonistas de Mujer Pa' Ti. Todo lo que a nosotras nos interesa, esos temas son los que vamos a compartir en tu web, en Mujer Pa' Ti.